Te quiero mucho, preciosa. Adiós, mi amor. Te quiero mucho. Pero yo más. No, yo más. Pero yo más. No, yo más. Todos mis días quiero besarte, todas mis noches quiero amarte, quiero que nunca se te vaya a olvidar. Que eres mi reina y siempre te voy a amar. Yo quiero dedicarte a esta canción, a ti que eres la más bonita. La que me tumba solamente con un beso y tu sonrisa. Entre las nubes ando, me ando atalantando. Pero a mí me gusta pensar que alguien como tú me quiere a mí. Me vuelve loco, siempre agarraditos de la mano a donde quiera. Y solo al escuchar tu bella voz es primavera. Es una noche bella, bajo las estrellas vamos caminando. Yo siento que mi corazón solo por ti está gozando. Todos mis días quiero besarte, todas mis noches quiero amarte. Quiero que nunca se te vaya a olvidar, que eres mi reina y siempre te voy a amar. Todos los días de mi vida quiero estar cerquitas a tu lado. Desde el primer besito que me regalaste, todo ha cambiado. Pienso que tus ojos son como las estrellitas en el cielo. Y cuando tú no estás, mi corazón se desespera. Eres una fantasía o mi sueño es convertido en realidad. Y cada vez que estamos juntos, no hay amor que se podría comparar. Como un millón de rosas, la más bonita y la más hermosa. Me tienes renunciando a cualquier cosa porque quiero estar contigo. Todos mis días quiero besarte, todas mis noches quiero amarte. Quiero que nunca se te vaya a olvidar, que eres mi reina y siempre te voy a amar. Todos mis días quiero besarte, todas mis noches quiero amarte. Quiero que nunca se te vaya a olvidar, que eres mi reina y siempre te voy a amar. Quiero que nunca se te vaya a olvidar, que eres mi reina y siempre te voy a amar.